Septiembre es un mes de nuevos comienzos, de propósitos y eso también supone un desembolso extra para el bolsillo del consumidor. La Vuelta al Cole es uno de esos escollos que pueden complicar la cuesta de septiembre, pues tan solo en material el gasto medio ronda los 40 euros, de ahí que muchos establecimientos lleven meses preparando esta campaña. A partir de junio nosotros establecemos ya la tienda de cara a la Vuelta al Cole, facilitamos a los clientes que puedan hacer el pedido vía online o telefónico para directamente llevarse simplemente el material o si no puede en septiembre volvemos con nuestro horario de mañana y de tarde, reforzamos los sábados también que abrimos por la tarde y ya está todo preparado para que los clientes puedan llevarse las listas de forma completa. Para facilitar el trabajo a las familias los centros educativos mandan las listas de material a las papelerías y éstas se encargan de preparar todo lo necesario para que los niños vuelvan al cole con las mochilas cargadas. Tenemos algunos centros educativos que trabajan de forma anual con nosotros, entonces nos facilitan la lista para que nosotros tengamos en estocaje todo el material que puedan necesitar y luego si no pues las familias vienen con la lista del centro. En ambas opciones es factible tanto que siguen todo el material como que lo puedan pedir cuando ellos quieran. Cuadernos, cartulinas, lápices de colores, goma eva, bolígrafos y ahora también mascarillas o toallitas son un imprescindible en la vuelta a las aulas este septiembre.